Conocimiento, página 2. Suban rápido por el amor de Dios, ahora. Gritó Ayrón con una expresión algo antinatural, no había recordado un detalle muy importante cuando inició este viaje intencionalmente. Ayrón mientras tanto disparaba lentamente hacia los caminantes más cercanos, sus disparos eran precisos y rápidos. Bajo su aguda vista, su sangre fría y una habilidad superior para actuar bajo tensión máxima no se inmutó por esta gran oleada de caminantes. BAM BAM BAM. Yo te cubro la espalda, sube ahora Mike. Ayrón instruyó a sus subordinados para que subieran rápidamente por la escalera de mano. Las cabezas de esos caminantes habían sido destrozadas por las balas que los perforan con precisión, se podía decir que algunas balas incluso atravesaban las cabezas de múltiples caminantes al mismo tiempo. Justo ahora Ayrón entró en trance y solo se preocupó por eliminar a una gran cantidad de caminantes sin detenerse. Ignorando por completo subir la escalera de mano, disparó y siguió disparado. Ayrón, sube ahora. Gritó Rick desde arriba con una mirada llena de tensión. BAM BAM BAM. Cambiando de cargador, Ayrón retrocedió lentamente hacia la escalera y cuando ya no pudo seguir, subió de inmediato. A mitad de la subida, bajó la vista y miró a todos esos caminantes con una expresión fría. Mike tembló un poco al ver esa ola de caminantes que casi le pisan los talones, no pudo evitar sentir frío y enojo a la vez por el idiota que disparó hace un momento. En la cima del edificio cercano a donde Ayrón y los demás habían subido, un joven asiático se quedó atónito al ver a soldados escapando de los caminantes. Se percató de que esos soldados al parecer querían llevarse el tanque cuando de repente un sonido de disparo alertó a todos esos caminantes. Por la forma en que disparaban esos soldados y se movían, el joven asiático llamado Glenn sabía que eran soldados y estaban experimentados con eliminar caminantes. Señor. ¿Se encuentra bien? Preguntó Mike algo atónito. Todo está bien. Al escuchar la exclamación de Mike, Ayrón no expresó enojo o nerviosismo al salir de esta situación. Su mirada observó a esos caminantes en el callejón, obviamente esta no era una mala situación y podía salir ileso de esta ciudad sin ningún problema. Está bien, subamos arriba. Dijo Rick con una mirada algo agotada. Ahora habían agotado como máximo dos cargadores, por lo que este no era un problema muy importante. Los sonidos de los disparos tampoco deberían haber atraído la atención de muchos caminantes, después de todo no hubo mucho ruido en este lugar. Pronto, los cuatro subieron a la parte superior del edificio y, cuando Ayrón estaba subiendo escuchó a Mike Wittar con una voz profunda. No te muevas. Oye, yo solo estaba por ayudarlos a subir al edificio. Glenn se asustó al ver que dos personas le apuntaban con rifles. Oigan, está bien, parece ser del grupo que venimos a buscar. Rick calmó la situación y dijo. Oye, mi nombre es Rick, ¿cómo te llamas? Soy Glenn, los mire justo ahora y pensé que necesitaban ayuda. Glenn miró a todos con las manos en el cielo. Tranquilos, él está con el grupo que venimos a evacuar. Ayrón Darky miró a Glenn y preguntó. ¿Te encuentras bien? ¿Me conoces? Espera, ¿ustedes son los soldados que tendrían a nuestro rescate? Los ojos de Glenn brillaron y miró a Ayrón con entusiasmo. Realmente me sorprendiste. Ahora entiendo por qué coleccionas armas pesadas. Rick no había encontrado la oportunidad de hablar desde hace un momento, y ahora finalmente tuvo tiempo de recuperar el aliento. La actuación de Ayrón lo hizo suspirar, la forma en que se movía y disparaba era de todo un experto. En ese momento, Glenn corrió hacia el techo no muy lejos. Amigo, eres demasiado increíble. Pensé que jamás vendrían por nosotros. Justo atrás creí que eran personas que se habían metido sin saber a la ciudad. Estoy muy sorprendido. Glenn se apoyó contra el espada, algo agotado, pero obviamente emocionado, su tono estaba lleno de asombro y felicidad. Hola Glenn, soy Ayrón Darky, esta es la primera vez que nos vemos. Originalmente quería evacuarlos a todos pero descubrí que una parte de su grupo vino a la ciudad por suministros, vine con una pequeña parte de mi equipo para sacarlos de la ciudad. Después de decir eso, Ayrón se acercó para estrecharle la mano. Rick y los demás hicieron lo mismo. Te conozco muy bien. Eres como una celebridad en nuestro campamento. Has estado en coma durante tanto tiempo. Incluso tuvimos que hacer una apuesta sobre si podías despertar. Uh, lo siento, pero aposté a que no despertabas. Glenn fue franco, y a la mitad del discurso lo encontró algo inapropiado, pero Rick sonrió y no le importó. Glenn, llévanos a conocer a los demás. Estamos aquí para evacuarlos esta vez. Al ver que la conversación se desviaba de lo importante, Ayrón no quería quedarse mucho tiempo aquí cuando lo que más necesitaban era acelerar el paso. Después de dar la vuelta, los cinco llegaron rápidamente al callejón trasero del centro comercial desde las escaleras de seguridad fuera del edificio. La intersección del callejón trasero y la calle principal estaba bloqueada por un autobús, por lo que no había muchos caminantes. Hemos llegado a la puerta trasera, somos cinco personas y hay dos caminantes encuéntranos. Glenn se puso en contacto con Tedog en el intercomunicador mientras bajaba las escaleras. Cuando bajó de las escaleras, Glenn levantó los brazos para detener a las dos personas detrás de él, pero descubrió que pasaron corriendo junto a él. «Encárguese de todos». Ordenó Ayrón con una mirada tranquila. Tomando un cuchillo, Ayrón caminó con naturalidad antes de lanzar un ataque al primer cambiante que se le acercaba. «¡Clack!». Con un corte limpio, Ayrón atravesó el cráneo de ese cambiante y la sangre salió brotando antes de que el infectado cayera al suelo. Mike y el otro soldado llamado Jimmy eliminaron a varios caminantes con el mismo método. Si se podían ahorrar balas, no había motivo para gastar munición. Cuando la puerta trasera del centro comercial se abrió con un BAM salieron dos personas que vestían impermeables de plástico y guantes. Cuando el dúo salió listo para eliminar a los caminantes, se congelaron al ver que no quedaba ninguno cerca. «¡Dame tu machete Rick!». Al ver la petición de Ayrón, Ayrón extendió la mano y le entregó el machete a Ayrón sin entender que estaba por hacer. «Mike, deja estos últimos tres». Ayrón le entregó su arma mientras se preparaba para hacer algo que nunca había hecho. Cuando los caminantes se acercaban a pasos lentos, Ayrón aprovechó el momento, con varios cortes, le quitó los brazos a los tres caminantes. Levantando la pierna, pateó los tres caminantes uno por uno. Ayrón se acercó, pisó a cada uno de ellos, levantó el machete y comenzó a cortarlos. Puz, puz, puz. Las mandíbulas de los tres caminantes fueron cortadas, y un grupo de personas miró a Ayrón con recelo, sin entender el propósito de su operación. Ayrón retrocedió dos pasos y les indicó a todos que esperaran. Los tres caminantes se levantaron con dificultad. Debido a la falta de brazos, dos de ellos cayeron una vez, pero cuando los tres caminantes se pusieron de pie, todos se sorprendieron al descubrir que estaban parados allí en silencio, uno frente al otro. «¡Por Dios! ¿Qué les pasa?» Glenn se tocó la cabeza y dijo con incredulidad. Como la única persona tranquila en la audiencia, Ayrón les gritó a las dos personas irreconocibles con impermeables. «¿Hay una cuerda o algo en el centro comercial?» «¿Qué? ¿Cuerda?» Teddo todavía estaba aturdido. Pero Morales reaccionó. «Sí, lo conseguiré». Mirando el equipamiento de estas tres personas, todo indicaba que eran de algún grupo del gobierno. Mike por su parte aprendió en silencio lo que Ayrón estaba haciendo. Siempre pensó que la persona a la que decidido seguir era muy inteligente y feroz, incluso sabía que Ayrón los conocía a todos. No mucho después, Ayrón tomó la cuerda y se adelantó para atar los tres cadáveres ambulantes, también sacó tres cuerdas y las ató a la perilla de la puerta. «¡Vamos, es hora de ver la situación!» «¡Entendido señor!» «¡Esto es alucinante!» Glenn entró con una sonrisa en su rostro. Pero la supervivencia tiene la palabra, página 2 Glenn, ¿qué diablos fue lo que pasó hace un momento? Estos malditos caminantes dejaron de intentar atacarnos. ¿Vieron eso? Esto es una locura. Tan pronto como entraron al edificio, Teddo no pudo evitar expresar sus pensamientos conmocionados. Ahora, tenía como todos los demás una nueva visión de los caminantes y sus características. Espera, Teddo, hablaremos de eso más tarde ya que no sé mucho más de lo que hemos visto. Glenn impidió que Teddo continuara y se volvió para presentar a varias personas en el edificio. Iron sonrió ligeramente al ver esto, si de alguna manera tiene muchos más conocimientos de este mundo y de cómo funciona es porque conoce mucho de los eventos del futuro que puede tomar en cuenta. Ahora bien, si por alguna razón no fuera como lo es ahora, no estaría seguro de estar y moverse tan tranquilamente en este tipo de situación. Tiene que agradecer que los caminantes no le causan mucha impresión y es alguien con cabeza fría. Este es Iron del que Shane mencionó antes, los otros dos son conocidos que vienen para llevarnos a un lugar mucho más seguro, el otro con uniforme de policía es el esposo de Lori, Rick. Glenn se volvió para Iron y presentó. Este es Teddo, Morales, Andrea, Jackie y Merle Dixon que está arriba. Iron y Mike cruzaron miradas, sabían ahora que la persona que disparó era el tipo de arriba llamado Merle Dixon, aunque no había necesidad de preguntar Rick no pudo contenerse. ¿Ustedes dispararon hace un momento? Rick todavía estaba un poco descontento por lo que sucedió hace un momento, después de todo, casi muere él y sus amigos. Es Merle Dixon, él tuvo una pelea con Teddo hace un momento, ese tipo perdió el control. Y ahora estamos en una situación muy mala. Morales abrió las manos con impotencia, expresando que no tenían posibilidades de salir de este lugar. Andrea miró a Iron y a los demás, y dijo con una expresión angustiada. ¿Podremos salir de aquí, verdad? Fue demasiado movimiento el que se hizo ahora, los caminantes deberían estar agitados en este momento. Iron camino hacia la entrada principal y echó un vistazo. Efectivamente, la situación era exactamente la misma que la trama de la obra. A pesar de que había cambiado mucho la trama, parecía que la situación de ahora seguía siendo la misma. Pero él no está muy preocupado. La trama de la obra es crear varias dificultades para hacer que el camino sea más emocionante, pero en realidad, hay muchas otras formas de lograr el mismo objetivo. Además, puede salir de muchas maneras de este lugar por lo que este no era un problema. Iron había averiguado dos cosas en este viaje, primero era saber qué sucedía si estaba directamente relacionado con el grupo de la trama y segundo cómo es que las cosas cambiaban. No hay mucho de qué preocuparse, hay muchas formas de salir de este lugar. Por ahora hay que resolver los factores inestables en este lugar. Iron ordenó nuevamente su equipo y subió las escaleras. Iron subió lentamente las escaleras y sabía que antes de hacer cualquier cosa necesitaba poner orden. Iron miró a Mike y dijo en voz baja. Ahora nos pondremos en contacto con los demás, si las cosas no salen como se tienen pensadas tendremos que solicitar refuerzos. Después de escuchar esto, Mike sabía que la otra parte estaba muy tranquilo como si no importara nada, por lo que no dijo nada, solo siguió a Iron de cerca. No sabía cómo iban a resultar las cosas, pero definitivamente confiaba en Iron y dependía de sus buenas decisiones para no cometer errores. En el techo del edificio, Merle Dixon estaba parado sobre la pared del techo, disparando a los cadáveres que caminaban por las escaleras uno tras otro, todavía hablaba consigo mismo, gritando sin parar. Al escuchar el sonido de la puerta del corredor abriéndose, supo que este grupo de novatos volvía a subir. Merle, que no miró hacia atrás, apuntó a la cabeza de un caminante. Justo cuando estuvo a punto de disparar, descubrió que su visión estaba oscura y el visor estaba bloqueado por algo. Joder. ¿No te lo expliqué hace un momento? Ahora estoy, joder. Antes de que Merle pudiera decir una palabra, Iron quien estaba asustado lado golpeó con un poco de fuerza, Merle Dixon perdió el equilibrio en un instante y todo su cuerpo cayó hacia atrás. Dejó caer el arma, pero los movimientos de Iron fueron rápidos y lo sostuvo. ¿Qué? Merle gritó, y su enojo le hizo sentir que su corazón se le subía a la garganta en un instante, luego sintió que dos personas o agarraban por los tobillos y la parte superior de su cuerpo golpeó la barda del edificio. Cuando quiso mirar hacia arriba, dos cañones de rifles le apuntaban en la frente, Iron quien estaba parado frenete a Merle miró a esta persona problemática pensando qué hacer. No lo mates. ¡Oh Dios! Las pocas personas que lo siguieron estaban sudando frío, y solo dejaron escapar un suspiro cuando vieron que las dos personas que vestían igual que Iron habían apuntado sus armas hacia Merle. ¿A quién le estás apuntando? Baja el arma. Si vas a disparar hazlo ahora o juro que los mataré hijos de perra. Aunque la situación de Merle no era buena en este momento, su boca no perdona, una serie de maldiciones y el sonido amenazante llegaron inmediatamente. Está bien, ahora todo está bien, Iron miró a Merle con una expresión pensativa, sus ojos lo evaluaron de arriba a abajo y sus manos sostuvieron su chaleco mientras su respiración era normal. Después de que Iron ordenó que su gente bajara las armas, los dos se retiraron y soltaron a Merle mientras lo miraban con el ceño fruncido. Contrariamente a la expresión que exhibía los sentimientos de los demás, Iron solo miró a Merle en silencio, como si un lobo en la piel de un conejo estuviera pensado qué hacer con su presa. Mike preguntó con algunas dudas. ¿Qué planea hacer jefe? Merle pareció sentirse mal y su actitud se suavizó de inmediato. Está bien, está bien, tú ganas. No diré nada más. ¿Ahora quieres dejar de hablar? Supongo que deberíamos continuar disparado de otra manera. Después de ver a Merle con ojos que incomodan hasta la persona más pasiva, Iron sacó su arma. No no. Cuando todos pensaron que el problema iba a terminar, Iron sacó una pistola sin silenciador y disparó hacia el cielo sin dudar. Van. Maldita sea, estás más loco que yo. Merle extendió sus manos para cubrirse pensado que el siguiente disparo iba a su cuerpo, pero las acciones de Iron se detuvieron de inmediato. No me gusta la violencia, odio el color rojo de la sangre y también detesto ensuciarme. Mientras hablaba, Iron recogió el casquillo del suelo y camino hacia Merle. Sin importarle las miradas de los demás, Iron le entregó el casquillo de la bala. En este nuevo mundo, decidí darle dos oportunidades a una sola persona, tú has gastado la primera oportunidad de mi parte. Creo que eres una persona que se sabe adaptar bien, como un lobo que domina su cueva. También deberías saber que cuando un depredador más grande y fuerte llega hacia ti debes guardar silencio y seguir las órdenes. Merle miró a Iron con una sonrisa y se burló cuando terminó de escuchar las palabras de Iron. Pero Iron no reaccionó, miró la pistola en su mano y se la entregó a Merle. Cuando Merle miró la pistola en su mano, se quedó en silencio sin saber qué hacer, sabía que la pistola en su mano tenía balas y ahora mismo podía darle un tiro en la cabeza al idiota que tenía delante. Los ojos de Mike se agudizaron pero no hizo ningún movimiento, todos contuvieron su respiración pero muy pocos entendieron el significado de los movimientos de Iron en este momento. Rick quien estaba a su lado lo supo, dos oportunidades y Merle ya había gastado una, esta era la prueba que Iron le estaba haciendo y si Merle es tan idiota como para intentar dispararle a Iron, entonces no había duda de que sería asesinado. Está bien, no te dispararé. Merle bajó el arma y se levantó del suelo, todo indicando que ya lo era una amenazada pero luego movió su mano hacia Iron. Mirando la situación y estado preparado, Iron extendió su mano y sostuvo el cañón de la pistola, evitando que ésta hiciera un disparo y luego levantó su rodilla derecha y golpeó. Paz. La pistola con la que Merle quería golpear fue detenida por Iron y la pistola cayó al suelo. La pierna derecha le aterrizó ligeramente al suelo, y tan pronto como pateó el suelo, su cuerpo se giró y su pierna izquierda voló hacia Merle. Merle también tiene mucha experiencia en la lucha. Al ver que la pistola fue pateada, no pensó en levantarla. En cambio, sacó una daga por detrás. La daga apuñaló a Taco hacia Iron. Girando su cuerpo se movió ligeramente para evitar el cuchillo de Merle, Iron convirtió su mano izquierda en un puño y agarró con precisión la muñeca que sostenía el cuchillo de Moore. Merle solo sintió un dolor en la muñeca, y luego todo su brazo se torció detrás de él. Como, Merle, que estaba dolorido, soltó el afloje en su mano, y el cuchillo cayó al suelo, y Iron lo apartó de una patada. En tan solo unas decenas de segundos, todas las armas de su cuerpo fueron confiscadas por la persona que tenía delante, Merle se sintió un poco mal, al punto de suplicar clemencia, pero descubrió que tan pronto como la otra parte lo soltó, se retiró sin mirarlo más. Iron Darkie recogió el arma en el suelo y la enfundó, miró hacia Merle y sonrió mientras decía, Merle, claro que sí, vamos a conocernos mejor, mi nombre es Iron. Merle se frotó la muñeca y miró al hombre frente a él. Era muy fuerte pero no habilidosos. De la pelea de ahora se puede decir que la otra parte es muy capaz. Aunque él no tenga una formación especial, llevaba mucho tiempo peleado fuera con personas de todo tipo y había muy pocos rivales que pudieran hacerle frente. En este momento, todos sus ataques fueron adivinados por el oponente. Al darse cuenta de que esta persona no puede ser provocada, cambió de opinión al instante. Esta es también una razón importante por la que Merle Dixon ha tenido tanto éxito durante tantos años. Es muy importante juzgar la situación en la que se encontraba y actuar de acuerdo al plan. Al pensar en esto, una gran sonrisa apareció instantáneamente en el rostro de Merle, dio un paso adelante, estiró la mano y dijo en su boca, Amigo, ¿eres Ayrón? ¿Por qué no lo dijiste antes? Escuche mucho de ti en el campamento, sabría que venías a llevarnos a tu refugio, ¿cómo podría atacarte? Bastardo hipócrita, pensó Ayrón con una ligera sonrisa. Desde el momento en que vio el drama, pudo ver que Merle era una persona salvaje e ingobernable, sin una distinción clara entre el bien y mal, y un superviviente nato. Ayrón sabía que la naturaleza de este hombre no era mala, en comparación con su hermano menor Daryl, ha experimentado más palizas en la vida, por lo que es fuerte frente a los extraños. Si una persona como él no busca la muerte por sí mismo, su capacidad de supervivencia es muy fuerte, hará todo lo posible para sobrevivir, ya sea explotando a los demás o siendo un demonio, pero es difícil para él entregarse verdaderamente a una persona, a sus ojos los fuertes dominan este mundo, no existe tal cosa como el respeto o la moral, la supervivencia siempre tiene la última palabra, el plan de escape, página 2 Ayrón no necesitaba obligarlo a rendirse o volverlo un prisionero, solo necesitaba dejarle bien en claro que si vuelve que cometer una acción que ponga en peligro a todos, terminaría de una forma que no quiere mencionar, Merle Dixon tenía que ser consciente de que no debía meterse con él. Merle Dixon, puedo entenderte y respeto tu forma de vivir, solo hay una pequeña regla que debes seguir y es no crear ningún peligro para el equipo, así que tienes la oportunidad de poner fin a nuestros problemas, ¿qué te parece? La multitud que los rodeaba acababa de calmarse de la atmósfera tensa, y cuando volvieron a escuchar las palabras de Ayrón, todos volvieron la cabeza para mirar a Merle y descubrir que era lo que pensaba. Merle ni se sintió avergonzado en lo absoluto, con una sonrisa puso su brazo en el hombro de Ayrón, giró la cabeza hacia la multitud y dijo, jaja, Ayrón puedo seguir tus palabras porque eres tú, nadie aquí tiene la intención de generar problemas, si alguien rompe el plan, yo Merle Dixon le daré una lección. Todos se quedaron sin palabras cuando escucharon esas palabras hipócritas, Tedon incluso comenzó a ignorar las palabras de Merle Dixon. Rick negó con la cabeza, este tipo parecía ser un idiota muy problemático. Al ver que Merle se había controlado, Ayrón no tenía nada más que decir, por lo que se volvió para mirar la situación bajo el edificio. Miremos la situación y veamos cómo arreglar de mejor manera lo que haremos después para salir de este lugar. Si, eso estaba pensado, tenemos que ver cómo salir de este maldito lugar. Al ver que Ayrón dejó de lado el tema, Merle Dixon replicó sus palabras. Ayrón se paró y miró debajo de la ciudad, esperando ver cuál era la mejor y menos problemática idea. Si ahora mismo se comunica con su gente fuera de la ciudad, no se resolvería en nada su situación, iniciar un tiroteo a gran escala, para salir de este lugar no traería más que pérdidas. Cuando pareció pensar en algo, Ayrón miró a Mike y dijo, Dame tu radio, hay algo que deje pasar por alto cuando venimos a este lugar. Está bien. Mike sacó una radio de su chaleco y se lo entregó a Ayrón, con una expresión tranquila en su rostro. ZZ, soy Ayrón, quiero que emitan un comunicado por radio para encontrar a otros supervivientes en la ciudad, ahora mismo estamos por resolver las cosas de nuestro lado y tomar decisiones. Hablando de eso, Ayrón miró a Mike y dijo, ¿Cuándo viene Marco con los demás? Llevaron a los supervivientes de regreso, no creo que tarden más de dos horas en reunirse con el grupo fuera de Atlanta. Después de escuchar esas palabras, Ayrón escuchó que el radio en sus manos sonaba, ¿Entendido señor? Estaremos emitiendo mensajes de auxilio, todo está tranquilo de nuestro lado. ¿Crees que haya más supervivientes en este lugar? Preguntó Rick con una expresión perpleja. No lo creo, hemos estado viniendo a la ciudad durante mucho tiempo y no nos hemos encontrado con nadie, dudo que alguien responda. Glenn negó con la cabeza al escuchar la pregunta de Rick. Bueno, lo primero es salvarnos a nosotros mismos antes de pensar en otras cosas. Rick también se sumergió en sus pensamientos. A continuación, Ayrón analizó en detalle la situación actual y propuso varios planes. Uno es que todos escaparan por el techo de donde llegaron y luego buscar la manera de bajar por un edificio más lejano, y luego bajar con el suelo de forma lenta y segura, ese método requiere mucha fuerza, y la ventaja es la seguridad pero la desventaja es la habilidad de escalar. La segunda es salir por la fuerza y limpiar rápidamente el camino hacia las afueras de la ciudad, pero deberían de eliminar a muchos caminantes y la confianza mutua sería prioridad en el camino, y si alguien dentro del grupo duda o comete un error en eliminar a un caminante, se perdería el ritmo. El tercer método es que de dos a tres personas deben salir juntos e ir a un estacionamiento no muy lejos del edificio, y conducir un auto de regreso. Este método es peligroso, pero de esta manera todos podrían recolectar los materiales que todos habían reunido. Y el último método es usar las tuberías subterráneas, pero el mismo Airon mencionó que este método no era óptimo. Airon les explicó a todos que las tuberías subterráneas de este edificio desactualizado están todas selladas con filtros de acero, que sin las herramientas necesarias serían infranqueables, por lo que no es necesario perder el tiempo en probar este método. Todos los métodos propuestos para salir de este lugar tienen sus propias ventajas y desventajas, Airon les pidió a todos que lo pensaran bien y se decidieran por ver cuál es el más confiable pensado en sus capacidades. Airon y su gente no tenía ningún problema con salir de este lugar, pero había civiles con diferentes condiciones físicas en el grupo de supervivientes y tenía que considerar sus aptitudes para que el viaje sea seguro para todos. Rick fue el primero en hablar. Creo que los tres primeros métodos son factibles, pero si decidimos salir de aquí y abrir un camino por la fuerza, tenemos que movernos rápido y no fallar en eliminar a los infectados, por lo que voto por el segundo método, sería el más seguro. Si puedo preguntar, sobre el tercer método, ¿cómo planeas llegar al estacionamiento sin hacer un escándalo como el primer método? La voz ronca de Merle Dixon sonó, era más realista que el primer y tercer método, pero en caso que se queden atrapados por caminantes o en un edificio, entonces sería el tercer método. La forma más segura también se convertirá en la más peligrosa. Merle siente que si puede caminar hasta el estacionamiento sin problemas, la posibilidad de salir es mayor. El tercer método parece factible, considerando su escaso equipo y armamento salir por la fuerza sería muy probable que nos salga mal. Mike expresó sus pensamientos. Preparé tres caminantes con los brazos y las mandíbulas cortadas en la parte trasera del edificio. Todos saben que yo y mi equipo venimos del CDC y estoy en contacto con las investigaciones más recientes del centro. Después de decir eso, Iron señaló, en las investigaciones más recientes, se descubrió que una vez que los infectados, se les corta las extremidades y la posibilidad de morder, cuando esas cosas pierden esos medios, se vuelven muy dóciles y no tendrán tendencias a atacarnos. De esta manera, podremos permanecer con ellos y podemos evitar los ataques de los otros caminantes, pero el truco está en que no pueden emitir ningún sonido. Iron explicó el método que sería la clave para buscar un automóvil. ¿En serio? Andrea estaba un poco escéptica. Es verdad, lo vi con mis propios ojos. Glen asintió con certeza, y miró a Tedog y Morales al mismo tiempo. Los dos también lo vieron cuando salieron corriendo y asintieron a Andrea de la misma manera. ¿Estás seguro? Rick miró a Iron, solo quería ver a su esposa e hijos lo antes posible, por lo que solo quería hacer un plan rápidamente e implementarlo lo antes posible. Iron asintió. Estoy bastante seguro, hemos realizado experimentos relacionados, y las posibilidades de que los cadáveres ambulantes vean a través del disfraz son muy pequeñas en este caso, a menos que accidentalmente hagas un sonido. Hay una manera. Votaré por esto. Jaquí decidió confiar en Iron. Yo también. Mismo. Entonces, ¿Quién irá? Andrea hizo una pregunta clave. Merle se sentó a su lado, mirando a los demás con una mirada burlona excepto a Iron y su gente, pero no habló. En este momento, alguien debe ofrecerse como voluntario, Iron simplemente tomó la iniciativa y dijo, se me ocurrió la idea, yo seré el que vaya. Yo también voy. Dijo Mike con una mirada decidida, pero las palabras de Iron lo descartaron. No, necesito que ustedes dos se queden en este lugar para cuidar que todo esté bien. Después de hablar, giró la cabeza y miró a Rick. ¿Te unes? Rick asintió cuando escuchó las palabras, diciendo que está bien. Ya sea que Rick es policía o no, siempre tiene un sentido de la rectitud, por lo que la demás gente está dispuesta a seguirlo. Al ver a Rick asintir, Iron miró a su alrededor y finalmente cayó sobre Merle, levantó las cejas y lo miró. ¿Merle, ¿vienes? Merle se encogió de hombros con indiferencia, y respondió, no me importa, si me necesitas, iré, definitivamente no seré un cobarde como los demás. Las caras de todos no eran muy buenas. Aunque las palabras de Merle Dixon no eran agradables, eran ciertas. Si Iron no se hubiera ofrecido como voluntario para ir, creo que nadie aquí se atrevería a correr el riesgo de hacer algo tan peligroso ellos mismos. De hecho, Merle no tiene mucho miedo a los caminantes. Se mueven lentamente y no se ajusta a una imagen del verdadero peligro en la mente de Merle. Aunque hay una gran cantidad de ellos, en el corazón de Merle, desprecia a estos caminantes sin inteligencia. Al ver la mirada baja de estas personas frente a él, le hizo querer salir de este lugar, incluso si tiene que cambiar al lado de los caminantes. Por otro lado, Iron refrescó sus conocimientos sobre lo que se puede hacer para sobrevivir. Este soldado que no parece tener más de 25 años, fuerte y con una mirada muy horripilante en su rostro. La insatisfacción con Iron en este momento se ha disipado silenciosamente mucho en este momento, al menos las peticiones de estas personas no parece ser para su beneficio, por lo que ayudará. Ahora que se había hecho el plan, los tres dejaron de olgazanear y bajaron las escaleras para prepararse. Iron y los demás llegaron rápidamente a la puerta trasera del edificio, arrastraron a los tres calientes que habían sido amarrados antes hacia la puerta y le pidió a Glenn que encontrara tres chaquetas de gran tamaño. Después de pensar en lo que iba a hacer, Iron le entregó su arma a Mike y se puso unos guantes antes de apuñalar a los tres cadáveres en múltiples ocasiones. Ahora, póngase los guantes y cubran las chaquetas con algo de sangre. Iron les dio indicaciones de celos dos mientras se limpiaba la sangre de sus manos en la chaqueta sobre su cuerpo. ¿De qué sirve esto? Preguntó Andrea con una mirada de disgusto. Tendremos una capa más para cubrir nuestro olor. Si los caminantes afuera son escasos no es necesario hacer esto, pero si hay grandes multitudes de caminantes en las calles, esta sería una capa más de protección. Iron explicó pacientemente, estos medios de supervivencia, en el futuro enseñará lentamente a todos. De esta manera, pronto había una fila de seis figuras en las calles de Atlanta, cada una de las figuras sostenía un camiante con la cuerda amarrada a sus cuellos. Es como si fuera a pasear a mi perra, Merle no pudo evitar hacer una broma. Rick solo frunció el ceño al escuchar esas palabras débiles de la boca de Merle, definitivamente ese hombre es aún idiota. De acuerdo con el plan, Iron conduciría. Después de que llegaran al destino, mientras Rick y Merle tratarían de conseguir las llaves. Los tres se movieron lentamente, y la cerca del estacionamiento frente a ellos se estaba acercando. En la azotea, todos estaban acostados en el borde de la cerca, mirando atentamente la figura de los tres. A medida que los tres se acercaban más y más cerca del estacionamiento, todos estaban extremadamente emocionados. ¡Bum! El trueno explotó sobre Atlanta, indicando que la lluvia se acercaba sálida, página 2 Iron miró hacia el cielo, la lluvia realmente no podía evitarse, aunque trató de acelerar el progreso lo más posible, no tenía la percepción correcta y esto era algo que realmente era imposible de adivinar, además incluso podía asegurar que el tiempo en que llegó al edificio fue más tarde que en la trama original. Pero debido a su inspección visual, descubrió que la distancia al estacionamiento no estaba muy lejos. Iron hizo algunas señales, recordándoles a las dos personas a su lado sobre la situación general. Señalado el cielo, todos entendieron que muy posiblemente lloverá. Después de señalar, Iron apretó la cuerda en su mano y tiró lentamente del caminante detrás de él a su lado. Al ver los movimientos de Iron, Rick y Mer le hicieron lo mismo y tiraron de la cuerda. Los tres avanzaron unos 10 metros más, y no tardó mucho antes de que el agua de la lluvia golpeara sus cabezas. Iron miró hacia atrás, y los caminantes a su lado comenzaban a ser escasos, por lo que movió dos dedos de su mano y todos entendieron que debía acelerarse el ritmo. Iron les había pedido a Merle y Rick que estuvieran alerta al entorno circundante. Todo podía suceder en esta caminata llena de adrenalina, y cuando se miraban a esos caminantes de aspecto horrible, muy pocas personas podrían mantener la calma. Finalmente, caminaron hasta el borde de la cerca sin ningún riesgo, los tres arrojaron la cuerda en sus manos y Iron dejó que ellos dos pasarán primero. Al menos las personas aquí no son comunes, y nadie perderá el tiempo por votar quién pasará primero, cuando Iron se movió para que los dos pasarán, lo hicieron sin decir ninguna palabra. El sonido de la cerca chocando instantáneamente rompió el silencio en la calle tranquila. Casi al instante, todos los caminantes cercanos giraron sus rostros podridos y llenos de sangre hacia su lado, y los caminantes no tan cercanos también siguieron a los demás. Iron, con una expresión fría, desenfundó su pistola modificada y un cuchillo de su chaleco, y comenzó a moverse sin esperar que los caminantes cercanos se adelantaran. Lo sabía muy bien dentro de él, no podía luchar contra los caminantes justo al lado de la cerca de Maya, de lo contrario, el espacio podrá jugarle una mala situación y sería realmente difícil deshacerse de todos los caminantes. Con una sonrisa sombría, Iron clavó su cuchillo al primer caminante cerca, su mano se movió tan rápido que el corte fue limpio y la sangre salió a chorros manchando el suelo. ¡Crack! Con su daga perforando cabezas, Iron no utilizó su arma por el momento, debía al menos limpiar la zona cercada de la cerca para poder subir de forma segura. Muy pronto, los cadáveres comenzaron a caer rápidamente al suelo, estos caminantes eran mucho más lentos que con los que se enfrentó en el hospital, por palabras del propio Edwin Jenner en al menos Europa, había infectados que eran más rápidos y podían hacer cosas increíbles como escalar o abrir puertas. Aunque Glenn y los demás en la parte superior del edificio están a una larga distancia, todavía pueden ver vagamente que una persona eliminando a los caminantes. Glenn levantó sus binoculares para mirar más de cerca y exclamó, es Iron, está eliminando a los caminantes y parece que protegió a Merle y Rick. Iron Darkie, tiene muchos conocimientos y es un buen líder, me salvó a mí y a muchos civiles que ahora pueden estar seguros en un refugio, puedo decir que aunque sea serio actúe de manera dura ante diferentes situaciones, se preocupa por las personas. Mike recordó cuando su amigo Marco y él fueron salvados con los demás, aunque el ejército se había retirado, Iron decidió arriesgarse a salvarlos de una muerte inminente. Todos en el CDC lo respetaban mucho, gracias a sus habilidades y observaciones, muchas personas pueden comer y tener una cama cómoda en la que dormir. El resto de la gente también miró la situación a lo lejos, pero sólo pudieron mirar la mano de Iron moverse de arriba a abajo, eliminando con facilidad a varios caminantes en un instante. La gente de arriba no pudo evitar sorprenderse. Todos ellos todavía están en la etapa en la que no pueden matar caminantes sin un arma. Cuando alguien ha visto a una persona mover un cuchillo sin utilizar un arma en su mano, justo cuando todavía admiraban la habilidad de Iron, vieron que Iron terminó con los caminantes cercanos y se dio la vuelta corriendo rápidamente. Con un salto, pisó la cerca y en dos pasos consecutivos y manos fuertes, todo su cuerpo saltó y cruzó la cerca. ¡Maldita sea! ¿Quién es realmente ese tipo? ¿Por qué es tan fuerte y parece no temerles a los caminantes? ¿No es sólo un soldado estacionado en el CDC? Morales parecía un poco confundido. Glenn también estaba chasqueando la lengua, pero Teddog agregó una oración al margen. Sí, un soldado de las fuerzas especiales. No se hago bien, hay un entrenamiento que se hace en el CDC, para quienes quieren ser guardias y proteger el refugio, todos podrán eliminar a una docena de caminantes cuando estén seguros de sus habilidades. Dijo Mike con una sonrisa. Varias personas se miraron e inmediatamente se sintieron muy felices. En la cerca del estacionamiento, Rick y Merle, que acababan de saltar la cerca, querían dar la vuelta para encontrarse con Airon, y justo cuando querían darse la vuelta y saltar, la otra parte saltó sobre la cerca. Rick sonrió, dio media vuelta y corrió hacia el estacionamiento en busca de la caja de llaves. Merle sonrió. Se arrastró lentamente en este momento, y cuando volteó la cerca, vio a Airon derribando varios caminantes con un cuchillo, Merle se alegró secretamente de poder conocer a una persona fuerte y despiadada que podía comprender su forma de actuar y ver este mundo. Cuando estaba en el edificio se detuvo cuando supo que la situación no era buena, esta persona realmente era alguien de temer. Este pensamiento pasó por la mente de Merle, y luego pensó que él y Airon estaban del mismo lado, por lo que debía prestarle atención en el futuro. Airon, que voló sobre la valla, no corrió inmediatamente hacia el camión, sino que sacó la granada que había tomado del tanque. ¡Bum! La enorme explosión a lo lejos resonó a través de todo el lugar, y los caminantes se movieron lentamente hacia el estacionamiento. La explosión de la granada fue muy repentina, luego sacó su arma y comenzó a eliminar a los caminantes más cercanos. ¡Bum! 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 Vació rápidamente el cargador sin caminar, Airon guardó el arma y corrió hacia el camión. En ese momento, Rick ya había tomado las llaves, corrió hacia el camión y le indicó a Merle que estaba hecho, y Airon extendió la mano para sostener las llaves que le fueron arrojadas. ¡Bum! El camión se incendió fácilmente, y tan pronto como los dos subieron al camión, Airon no se alejó de inmediato, sino que tocó la bocina. El silbido agudo una vez más atravesó la calle silenciosa y se extendió a lo lejos. Los caminantes que fueron atraídos por la explosión no pudieron evitar moverse más rápido. Duró sólo unos segundos, Airon dejó de dudar, giró el volante y el camión se precipitó hacia otra salida del estacionamiento. ¡Auge! La puerta de la cerca del estacionamiento se abrió y el camión se alejó a toda velocidad. Las personas en el techo del edificio estaban ansiosas por ver a través de lo que estaba diciendo. Al ver que el camión salió del estacionamiento y finalmente comenzó a moverse, no pudieron evitar animar. ¡Increíble! Gracias a Dios. Lo hicieron. ¡Prepáremonos! Dijo Mike mientras bajaban del edificio. En la camioneta, Rick estaba sentado en el asiento del copiloto, mientras que Merle puso sus manos en el respaldo del asiento principal y del copiloto, asomando la cabeza hacia adelante. Airon, ¿tocaste la bocina hace un momento para atraer a los caminantes del estacionamiento? Dado que Merle pensó que era conveniente estar junto a Airon, el cinismo en su discurso parecía haber disminuido mucho. Bueno, hay que dar una vuelta por este lugar y esperemos que los caminantes en la entrada del edificio caminen hacia el estacionamiento, de esta manera tendremos tiempo suficiente para recoger a los demás. Rick asintió en silencio por un momento, luego de repente le dijo seriamente a Airon. Gracias a tu ayuda, podemos salir de aquí seguros. Girando la cabeza para mirar, los ojos de Rick estaban llenos de sinceridad, Airon sonrió levemente y no habló, solo extendió la mano y palmeó el hombro de Rick. ¿Pueden ustedes dos dejar de ser desagradables? Tengo miedo el camión deje de funcionar y todo se vaya a la mierda. Airon sacó el radio y dijo, prepárense todos, estamos por movernos. Unos diez minutos después, hubo un sonido de van 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 en la puerta lateral del edificio, y luego todos escucharon la voz Merle Dixon. Abre la puerta. Abre la puta puerta. ¿Todavía quieren irse de este lugar? Todos abrieron apresuradamente la puerta lateral. En ese momento, los caminantes que había estado rompiendo la puerta de la entrada principal finalmente se precipitaron hacia el interior del vidrio. Todos apresuradamente levantaron la persiana, arrojaron los paquetes a su alrededor dentro del camión y subieron rápidamente. El grupo de Airon comenzó a disparar a los caminantes cercanos antes de subir al camión todos estaban llenos de adrenalina debido a la situación que acababa de suceder. Desvío, página 2. Z Z, nos estamos dirigiendo hacia su posición, ¿hay novedades? Preguntó Mike por el radio, tratando de averiguar la situación de la otra parte. Después de salir de la ciudad de Atlanta, las personas cercanas a Airon sabían que este no era el final, todavía quedaban muchas cosas por resolverse. Señor, el capitán del tercer grupo se ha reunido con nosotros, ahora le informamos sobre lo que hemos descubierto. Poco después, la voz del amigo de Mike, Marco, salió de la radio. Mike, me puse al día con la información de lo que está sucediendo, por palabras de los soldados que permanecieron intentado comunicarse por radio con supervivientes, solo un grupo respondió. Al enterarse que un grupo de supervivientes respondió a su llamado, Mike se sintió algo feliz de que alguien todavía confiara en las personas del exterior. Muy bien, se lo informaré al jefe y nos pondremos al tanto cuando nos reunamos. Entendido, los estaremos esperando. Respondió Marco con una voz seria. Al escuchar esto, todos miraron hacia Mike y la otra persona a su lado, no entendían muy bien qué estaba sucediendo. Airon, que estaba en el asiento del conductor, había escuchado el informe de la radio y entendió que muy posiblemente fueran del hogar geriátrico que estaba en Atlanta. Rick, tendrás que reunirte con tu familia y no voy a poder acompañarte, tendremos que volver que la ciudad... ¿Qué? ¿Planeas regresar? ¿Has perdido la cabeza? Rick no podía creerlo, el grupo por el que habían ingresado a Atlanta apenas pudieron escapar, pero Airon acaba de decir que quiere volver a ese lugar lleno de caminantes. Merle también miró a Airon Dark y con una ligera sorpresa, preguntándose qué estaba pasando por la cabeza de esta persona que acababa de conocer. Esto es así, cuando yo y mi grupo estábamos emitiendo información valiosa por la radio, un refugio nos contestó y mencionó que un grupo de refugiados se encontraba no muy lejos de donde salimos de este momento. El lugar es un hogar de ancianos. Todavía hay un grupo de jóvenes y algunos ancianos que sobreviven en ese lugar por lo que quiero sacarlos y llevarlos al CDC. Mientras Airon conducía todo el camino de regreso, explicó en detalle el motivo por el que quería volver, todos se quedaron en silencio al saber esto, Airon sabía lo que muchos estaban pensando. Algunas personas mayores ya no pueden cuidarse a sí mismos, por lo que no servirían de nada más que gastar recursos en un refugio y además desperdiciar mano de obra en cuidarlos, ¿todo esto vale la pena? Cuando se enteró de este grupo de sobrevivientes en la historia original, quedó gratamente sorprendido y respetó a todos los que se quedaron a defender ese refugio hasta el final. Ahora que tiene la posibilidad se salvaron, también considero la gente confiable que cuida ese refugio en estos tiempos. Sé lo que todos pueden pensar. ¿Creen que todas estas personas a la larga podrían ser una carga, verdad? Para los que han vivido este infierno durante los últimos días de este mes, comprenden lo difícil que es sobrevivir, ¿verdad? Su experiencia está lejos de ser suficiente, y hay muchas cosas que pueden suceder en el futuro por lo que se necesita un gran número de personas. Airon sonrió ligeramente y señaló, no quiero renunciar a las personas por causalidad. Lo más importante son los que cuidan a esos ancianos. Son un buen grupo de personas. No puedo evitar soportar dejar atrás a estos ancianos, ellos carecen de alimentos, medicinas y suministros, a este paso terminarán desgastados. Son muchos, la mayoría de ellos son parientes o amigos, personas que no sabían qué hacer y decidieron finalmente proteger ese lugar. Airon hizo una gran explicación, y todos no hablaron después de escuchar eso, sino que se quedaron sumidos en sus pensamientos, sin ninguna emoción en sus rostros. Yo voy contigo. Dijo Merle de repente. Airon giró la cabeza y miró a Merle, sintiéndose un poco extraño al escuchar a esta persona hablar. Después de imponer su autoridad en la azotea del edificio, Merle se ha comportado de manera diferente y no hizo nada fuera de lo común, pero Airon siempre trató de evaluarlo para saber qué es lo que pensaba. Ahora que repentinamente pidió acompañarlo, Airon que estaba por preguntar algo se detuvo. Con la personalidad de Merle, se estima que sólo dirá la razón cuando dos personas estén solas, por lo que no hay necesidad de desperdiciar palabras ahora. Airon miró a lo lejos una gran hilera de autos militares esperando su llegada, alrededor de cuatro un B con ametralladoras y más de quince soldados. La mayoría de la seguridad del CDC vino esta vez junto a Marco. Está bien, todos prepárese para bajar del auto. Cuando todos escucharon las palabras de Airon, cargaron sus mochilas. En ese momento, un camión y varios autos militares estaban esperando allí. Oye, Morgan, ¿estás cómodo? Airon bajó del camión y saludo a Morgan. Estoy bien, todo parece tranquilo, sólo pasaron unos pocos caminantes pero fueron eliminados por tu gente. ¿Estos son los supervivientes que serán rescatados? Yo anexamino a las personas que bajaron del camión. Y las personas que mencionó, estaban maridos con admiración esos camiones y ametralladoras militares. Señor, estamos listos para movernos. Saludó Marco con una expresión seria. Bien. Después de intercambiar saludos, Airon supo que Morgan ya estaba informado sobre su próximo plan. Entonces, Morgan, pueden regresar mientras nosotros nos movemos. ¿Quieres que vaya con ustedes? Después de que Morgan escuchó el plan de Airon, no se opuso para su sorpresa, y lo apoyó para que lo hiciera. Airon negó con la cabeza y dijo, todavía tienes esposa e hijo, así que no hay necesidad de correr riesgos. Será mejor que vuelvan al campamento con Glenn y los demás primero, dejamos el trabajo a nosotros. En ese momento, Rick también se acercó y dijo con una expresión un poco de disculpa. Lo siento, Airon, primero necesito ir al campamento para ver a Lori y Carl, realmente quiero ir contigo, yo, Rick. Lo entiendo, no necesitas explicarlo. Lo siento, Airon. No, tal vez la cosa se ponga fea en Atalanta, tengo a mi equipo y nosotros podemos actuar con seguridad. Además, Merle me acompaña. Gracias por todo lo que haces. Lo digo en serio. Rick estaba agradecido por la ayuda de Airon. Creía que si no fuera por Airon, podría haber muerto en este momento. Está bien, dejemos de discutir, se está haciendo tarde, tenemos que irnos rápido. Después de que Merle Dixon jugara con algunas armas, todo su grupo inició el viaje. En un auto humbé, Airon estaba en el asiento trasero y a su lado estaba Merle. ¡Bum, bum! Después de chocar contra dos caminantes, Airon dijo, puedes compartir lo que quieras decirme. Merle se frotó la barbilla con la camino, y después de dudarlo, habló lentamente. Hombre, no soy una buena persona. En el mundo de hoy, si me encuentro con un sobreviviente en el camino, puedo matarlo primero y luego robarle. Tengo mis principios y mi propia manera de conocer a las personas. Después de pasar un tiempo junto a ti, tengo el presentimiento de que es buena idea seguirte para todos nosotros. Puedo seguirte, pero si en algún momento me haces hacer cosas que detesto, entonces yo y mi hermano nos alejaremos de tu grupo, podremos sobrevivir solo nosotros dos. Merle expresó sus pensamientos, en este mundo completamente nuevo, creyó que el poder en las manos de Airon y la forma en la que lidera es la adecuada. Puedes hacer lo que quieras, solo recuerda una cosa. Obedece las reglas principales que conocerás más adelante y podrás hacer todo lo que quieras, me serviría personas decididas como tú. Airon miró a Merle que estaba a su lado, Merle sonrió ligeramente ante la respuesta, mirando los ojos de Airon sintió que este hombre había vivido todo tipo de cosas. Recordó el sentimiento de cuando fue a cazar, ha mirado bestias verdaderamente terroríficas, y los ojos de Airon pertenecían al ser vivo más peligroso de este mundo, un humano que ha vivido y hecho de todo. Pero este sentimiento fue solo fugaz. Al mirar a Airon nuevamente, Merle descubrió que la cara de la otra parte ya estaba llena de una expresión normal. Relájate, no me gusta la violencia y la sangre, me causa una sensación extraña. Dijo Airon con una sonrisa falsa. Merle sonrió y forzó una sonrisa fea. Sintió que Airon en este momento era aún más aterrador que antes, en un hogar de ancianos en Atlanta, Guillermo estaba tratando a un anciano en el vestíbulo del hogar de ancianos. Es el líder de este lugar, asegurándose de que nada les suceda a estos ancianos. Felipe también estaba de pie junto a él en este momento, ayudándolo a sostener a una anciana de cabello blanco, que los miraba con preocupación. Este lugar de reunión es un hogar de ancianos en los primeros días del fin del mundo. Después de experimentar la agitación en los primeros días del fin del mundo, todo el personal aquí básicamente huyó. Ahora solo queda Felipe, y Guillermo que era un guardia de seguridad. Luego, después de que estalló el fin del mundo, muchos hijos o nietos de ancianos vinieron aquí y descubrieron que después de que el personal se fue, muchas personas se quedaron espontáneamente y continuaron cuidando a estos ancianos. Afortunadamente, aunque algunas personas mayores sufren de la enfermedad de Alzheimer, la mayoría de ellos son de mente sobria. Son simplemente viejos y quieren encontrar un lugar tranquilo para pasar su vejez. Por lo que todos persistieron y guardaron su angustia hasta el final. En ese momento, un adolescente que parecía muy joven entró corriendo y le susurró algunas palabras a Guillermo. Es verdad, la ayuda está aquí. Una sonrisa brilló en el rostro de Guillermo, y siguió al joven hasta el patio delantero. Mi nombre es Iron Darkie, cuido de un refugio en el CDC, vengo a llevarlos a un lugar más seguro donde no les faltará nada. Gracias. 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 Gracias.